Estamos haciendo con el agente de la gente Aquí nos encontramos en el famoso La Gainita Donde vengo por un premio que me acabo de ganar Que es un pavo Gracias a La Voz Marco Salazar Y a La Gainita Don Salvador Vázquez Así que si pueden apreciar Esta es una tienda mexicana Y a la vez tiene su comedor Ahí está el Santa Claus Por la temporada Aquí están preparando los guisos y los burros Estamos esperando a que nos atiendan Pero quería compartir con ustedes este breve momento Para desearles lo mejor Y si gusta y busca asistencia en los bienes y raíces Encuéntrenme bajo el agente de la gente O llamándome al 650-746-4607 Les deseo lo mejor Y aquí estamos a la orden MaxMyHouse.com Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video